Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Los cómics de Star Wars Masters están de nuevo en una celebración con la liberación de un especial de la serie de Star Wars 2020 en su número 25, una obra escrita por el maestro Charles Hull, donde curiosamente ahí se nos da una gran enseñanza entre maestro y aprendiz Jedi justo en los tiempos de final de la república, con el maestro Obi-Wan Kenobi y aún su padawan Anakin Skywalker, todo previo a la guerra de los clones cuando un Anakin era un adolescente. Y esto, Masters, forma parte de un especial de varias historias que en el pasado ha escrito el maestro Charles Hull, siendo en realidad esta nueva historia el número 100 que este creativo escribe para la saga. Y sobre todo, Masters, esta historia es especial porque sucede a la par del cómic canónico del 2016 de Obi-Wan y Anakin que analizamos antes en este canal, uno que justamente escribió también Soul. Y ese cómic, si lo recuerdan, nos mostraba a un adolescente Anakin aún al lado de su maestro Kenobi, esto ante una gran duda queriendo dejar a la orden Jedi al sentirse sumamente incomprendido, visto también como un apestado y como un bicho raro por el excesivo poder que tenía entre el resto de los padawans, pero también llamando con esto la atención del canciller Palpatine. A muchos de los que vimos en esa historia evoca este nuevo cómic, donde incluso ahí el propio Palpatine ya comenzaría a influir en la cabeza del joven muchacho, llenándolo de ideas en caso de dejar la orden Jedi, inclusive explicándole en un bar cómo funcionaba la oscura política galáctica y hasta ofreciéndole un puesto como un guardia personal si en realidad dejaba la orden Jedi, esto pues claramente contraponiendo la oscuridad del propio Palpatine contra toda la luz que significaba en aquellos momentos su maestro Obi-Wan Kenobi. Y con todo este contexto Anakin tendría muchas dudas sobre su propio destino y sobre todo por cómo había entrado a la orden Jedi años atrás al haber sido un esclavo sin tener pocas elecciones. Así que el adolescente Anakin rendiría su sable ante su maestro Obi-Wan, pensando que aún tenía mucho por aprender y que siempre podría volver como un Jedi, pero también no sintiéndose cómodo actualmente ante un mar de dudas sobre si ser Jedi o no. Es con esto que Obi-Wan y Anakin previo a que él dejara la orden tendrían toda una larga aventura quedando varados en lo que parecería ser su última misión juntos, esto en el mundo de Carnelion IV. Pero básicamente los dos quedarían en medio de una guerra entre dos bandos distintos de aquel planeta y con esto el Paragon Skywalker podría ser testigo de lo que en realidad significaba ser un Jedi y el cambio que esta orden podría traer en la galaxia aclarando sus dudas. Todo pues gracias al maestro Kenobi. Y aquí incluso el maestro Obi-Wan le diría en medio de esa misión que tenía una gran promesa con Qui-Gon Jinn de entrenarlo y que si acaso Anakin dejaba la orden Jedi, él mismo se iría junto con el Padawan para ayudarlo fuera de la orden Jedi. No obstante, Kenobi durante el conflicto en Carnelion IV inspiraría a tal nivel a Skywalker poniendo una pausa en aquella guerra y haciendo que la república ayudara al planeta en medio de todo ese conflicto hacia el final, que justo por eso, pues por la gran luz que proyectaba el maestro Kenobi, esto inspiraría a Anakin de gran manera para que se quedase dentro de la orden Jedi, retomando así su sable de luz por todos los cambios que él podría traer siendo un Jedi. Es tras todo esto sucedido que aquí comienza la historia de hoy, Masters, evocándonos mucho al conflicto que tenía Anakin de ser diferente al resto de los Padawans, pero también dándonos mucho contexto de la gran guía que tenía Anakin en el maestro Kenobi. Y aquí en esos mismos tiempos veríamos a un joven Anakin estando al lado de Obi-Wan Kenobi entrenando como todo un Jedi en las artes de la fuerza dentro del templo en Coruscant, estando justo al lado del viejo árbol Uneti en los jardines, un árbol que había provenido del anterior templo Jedi en Osus previo a la destrucción de este. Ahí los dos se verían frente a frente tal y como lo vimos recientemente también en la serie de Obi-Wan Kenobi mientras los dos entrenaban con sus sables de luz. Kenobi entonces se retiraría a su capucha, pero en ese instante el Padawan alcanzaría su sable de luz listo para iniciar el entrenamiento y con esto le daría también una pregunta clave a su maestro. ¿Por qué tenemos esto, maestro Kenobi? Y Obi-Wan no entendería del todo la pregunta de su Padawan mientras aún se quitaba la ropa, pero en ese instante tratando de agarrarlo desprevenido, Anakin Skywalker lo atacaría con su espada completando así el resto de su pregunta, revelando con esto a que él se refería a por qué los Jedi cargaban con sables de luz. Pero antes de que siquiera el maestro Kenobi pudiera responder, usaría su clásica forma defensiva y detendría el ataque sopresivo de su Padawan, el cual intentaba desarmarlo tratando de probar que era mejor con la espada, tal y como ya lo habíamos visto en la serie de Kenobi. Es así que la danza amistosa en este duelo sparring entre maestro y aprendiz comenzaría, pero al instante que se tiraban tajos también continuaría las preguntas de Anakin hacia Kenobi, sobre todo con el Padawan preguntando, ¿Por qué los sables de luz son las armas de los Jedi y no otra cosa? No me malentiendas, son increíbles, pero hay otras armas que podríamos usar, ¿cierto? Y de inmediato el maestro Kenobi, mientras detenía el tajo de Anakin, se quedaría meditativo y le cuestionaría a Anakin acerca de lo que estaba pensando, y así Anakin revelaría el resto de su duda. Bueno, nuestros sables de luz son impulsados por cristales Kyber y la energía dentro de ellos, pero la energía puede accionar lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos entonces lanzas Kyber o incluso Kyber Blasters? Estaba pensando sobre eso y creo que podría construir... Pero antes de que Anakin siquiera pudiera terminar la frase, un tajo de maestro Kenobi rompería su concentración sobre esa nueva arma que quería construir. Y ahí tras escucharlo, Obi-Wan adivinaría lo que el Padawan quería construir. Ya que el maestro entendería que Anakin estaba intentando construir un arma que nunca nadie antes hubiese visto, algo que lo distinguiera personalmente a él al resto de los Padawans, como el propio Kenobi ya había sido testigo semanas atrás de los múltiples conflictos que Anakin había tenido con otros Padawans, y cómo éste quería ser diferente a ellos. Claro, mientras esquivaba el tajo, Anakin le daría la razón al maestro Kenobi, pero el Padawan le aclararía que la novedosa arma no sería para él mismo, sino para toda la Orden Jedi, para hacerlos mucho más poderosos. Pero al escuchar esta revelación sobre poder, ahí es donde el maestro le daría una lección al Padawan, explicando por qué en realidad los Jedi usaban sables de luz y no otra cosa como arma. Y con esto Kenobi lo vería a la cara, y levantando su mano demostraría su poder en la fuerza, y así con suma facilidad desarmaría a un adolescente Padawan en unos pocos segundos, únicamente aquí Kenobi con la fuerza como su aliada. Y tomando finalmente la espada de su aprendiz, Kenobi le diría a Anakin lo siguiente. Déjame te cuento algo, Anakin. Cuando yo era un Padawan, tuve la idea de tener dos sables, cada uno atado a una delgada cadena. Claro, de inmediato al escuchar esto, el Padawan se sorprendería y al mismo tiempo, veíamos lo que en el pasado había creado el joven Padawan Kenobi en aquellos años de su aprendizaje con Qui-Gon Jinn. Y ahí Kenobi le diría a Skywalker que sí, aquella arma sonaba fantástica, y que seguro hubiera lucido bastante impresionante, asumiendo claro que él no se hubiera cortado un pie al momento de usarla. Y fue justo al dimensionar esta rara arma del Jedi del pasado, que en el presente el sabio maestro Kenobi le revelaría a Anakin lo que le sugirió su propio maestro Qui-Gon Jinn en el pasado, al pretender tener precisamente esa rara arma. Pero tras hacer una demostración y apagando los dos sables con los que entrenaba, Kenobi así le diría a su Padawan lo mismo que Qui-Gon Jinn le había dicho aquel día, cuando él también como un Padawan sugirió tener un arma distinta a un sable de luz. Y así Obi-Wan guardaría su propia espada en su cintura y comenzaría a decirle a su Padawan lo siguiente. Se trata de cómo queremos ser vistos, Anakin, y cómo eso se ata en la misión central de la Orden Jedi. Nosotros no queremos ser poderosos, deseamos mantenerlos firmes sobre la oscuridad. Nuestras herramientas reflejan esa meta, especialmente nuestra arma de elección. Todos nosotros portamos la misma arma con pequeñas variaciones, el Sable de Luz. Kenobi entonces tomaría con su otra mano el Sable de Anakin y ahondaría en por qué los Jedi no buscaban el poder, sino en realidad en siempre ser superiores a la oscuridad como un gran símbolo de la luz y el porqué de que todos los Jedi tuviesen claro el mismo tipo de arma como una espada. Pero justo en ese instante, con Kenobi, haciéndole evitar el Sable de Anakin con su mano, continuaría su explicación de mayor forma diciéndole ¿Podríamos crear bombas Kyber o Kyber Blasters? Claro, eso se ha intentado. Hay unas pocas armas como esas en los archivos sellados, pero cualquiera puede disparar un Blaster y muy pocos pueden con destreza y seguridad utilizar un Sable de Luz. Todos en la galaxia conocen esta verdad. Queremos que nuestros oponentes sepan que usamos un arma que requiere intención, entrenamiento, precisión y elección. El Sable de Luz simboliza el cuidado con el que abordamos nuestros dones a través de la fuerza y el cuidado con el que los manejamos. Les recuerda a otros que, aunque podríamos hacer más, no lo hacemos y es muy a propósito. Es con esto que Obi-Wan levantaría el Sable y lo encendería únicamente con la fuerza como un símbolo de la maestría que habían alcanzado los miembros de la Orden Jedi con esa misma arma. Una que tenía en realidad un significado mucho más profundo y que, como nos había dicho Kenobi, los Jedi tomaban por elección propia con un entrenamiento que nadie más tenía en esa galaxia. No los incivilizados Blasters a los que él se refería, ni tampoco esas armas antiguas de apóstatas en la fuerza que habían transversado la forma de actuar protectiva de los Jedi con aberraciones de rifles Kybers. No. Nada que con el poder de los Kybers emulara lo que un día llegaría a ser la estrella de la muerte. Sino que en realidad los Sables de Luz eran armas únicas que los Jedi conocían a perfección y que las dominaban con precisión suficiente como nadie más para alertar así a todos los que un día quisieran retarlos desde la oscuridad. Pero había algo más en realidad en esta elección de los Jedi y así finalmente el maestro Kenobi concluiría esta poderosa elección de la naturaleza de su propia orden devolviéndole Anakin su espada mientras le decía lo siguiente Nosotros escogemos un arma con limitaciones y con dificultades. Tú no puedes usar un Sable de Luz para destruir una ciudad o un planeta. Cada muerte o herida que infringe esta arma debe de ser elegida con precisión. El Sable de Luz le dice a la galaxia que los Jedi no son destructores. Nosotros somos protectores. Y con esto el maestro Kenobi le daría una poderosa lección a Anakin Skywalker de por qué en realidad los Jedi usaban como armas exclusivamente los Sables de Luz. Justo la misma lección que el joven Obi-Wan había recibido de Qui-Gon Jinn. Aunque claro, al terminar de escucharlo, un joven Anakin se quedaría con una última duda. Ya que a sus ojos los lores del Sith también usaban Sables de Luz. Pero con esto Kenobi le respondería que sí, aquello era verdad. Y seguro cualquier Sith le daría sus razones de por qué ellos los usaban, claro. No obstante, para acabar con todo eso, Kenobi diría que él creía que los Sith usaban los Sables de Luz porque les gustaba pensar que cualquier cosa que hacían los Jedi ellos podían hacerlo mejor. Aunque claro, aquí con un Kenobi totalmente confiado, tomando su propio Sable de Luz para volver a entrenar con su padawan, sabía bien que los Sith en todo eso estaban completamente mal. Y eso sería, pues, bastante curioso, Masters, porque la otra historia liberada a la par sobre esta, sobre cómo peleaban los Sith en los primeros días de Vader como un aprendiz de Palpatine, nos revelaría ahí que los Sith no solo peleaban con los Sables de Luz, sino que estos eran meramente un símbolo, y que los Sith en realidad peleaban con todo el espectro del lado oscuro para demostrar su poder. En este caso, significando exactamente lo contrario con sus espadas y su forma de combatir, la cual era sumamente destructiva, a esta muestra de destreza y símbolo de precisión y protección que seguían todos los Jedi. Unos, pues, los sirvientes de la oscuridad destruían con su poder, y otros, pues, los sirvientes de la luz simplemente protegían a todos y a la vida. Protectores contra destructores. Por eso en realidad las dos lecciones de maestros aprendices se complementan también, Masters. Aunque claro, el maestro Kenobi fundamentalmente sabía cómo nos demostraría en esta ocasión encendiendo su sable de luz que los Sith en realidad estaban totalmente mal por esa conceptualización. Así que esta elección entre Padawan y maestro Jedi nos dejaría con una última estampa, con un Anakin listo para repetir sus formas Jedi en contra de la posición de Zoresu del maestro Obi-Wan Kenobi, para repetir una vez más sus formas de combates, hasta que así el Padawan se convirtiera en un maestro con la espada. Pero si también te interesa ver más de cómo Palpatine le enseñó a Vader a combatir como los Sith, significando en realidad todo lo contrario a lo que hacían los Jedi, esa historia y toda la duda pasada que sintió previamente Anakin Skywalker, te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.